hola familia bueno ya veis un día más una clase más online y esta semana vamos a hacer la semana del fútbol o sea que vamos a hacer una clase de pilates con el fútbol y otra de yoga vale así que vamos a empezar con la de pilates y la próxima será la de yoga bueno vamos a dejar el fútbol a un lado para hacer unos poquitos estiramientos abrimos piernas y vamos a ir aquí al centro ahora estirando un poquito ahora como siempre os digo pues lo mismo si queréis alargar un poquito los estiramientos varios alargáis para ellos hago un poquito rápido vale para centrarnos más en lo que son los movimientos de los ejercicios y la clase y que para que no se haga muy larga pie derecho al igual que los ejercicios vale aquí solemos hacer sobre 10 repeticiones o así vale pues podéis hacer hasta 20 si queréis alargar un poquito más el ejercicio darle un poquito más de intensidad pues lo alargáis izquierdo bien juntamos las plantas de los pies nos cogemos de las puntas y suave vamos a abrir y cerrar despacito sin forzar mucho para saltar un poquito los aductores perfecto vamos a soltar flexionando la pierna derecha detrás vamos a tirar el cuerpo poquito a poco hacia hacia atrás vale para que estire la zona del cuadrillas bien soltamos vamos a la pierna izquierda bien soltamos vamos a la pierna izquierda flexionamos pierna izquierda detrás cuerpo hacia atrás que estire el cuádriceps y aguantamos ahí un poquito sin que se levante la rodilla del suelo bien soltamos cruzamos piernas ahora aquí y vamos a tirar el cuerpo hacia delante hay que estiren los glúteos y volvemos rectos escápulas cambio antebrazo antebrazo recordar coger todos los dedos cambio a la otra mano estiramos antebrazo soltamos vamos a decir que no con la cabeza despacio para estirar un poquito lo que es la cervical en la cabeza pero tenemos que ver y vale decimos que sí con la cabeza despacio y ahora inclinamos hacia un lado y hacia el otro vale paramos en el centro estiramos las piernas vamos a las puntas de los pies estiramos ahí estiramos ahí un poquito vale soltamos vale vamos a empezar con el fútbol y para eso vamos a subir arriba vale vamos a ponernos de pie vale aquí primero vamos a colocar las piernas a la altura de las caderas para lo que vamos a hacer es estirar hacia delante vale y hacia atrás vale pensar que no me quedo así vale pensar que yo estiro la pelota sacando el culo hacia atrás espalda recta alargo la pelota pero cuando vuelvo vale mi espalda continúa recta vale a largo vale ahí pero cuando vuelvo espalda continúa vale totalmente recta nos quedamos así a decorado para vamos a hacer 10 repeticiones vamos a hacer 10 repeticiones vale cogemos aire de expulsar estiramos 1 2 3 4 4 5 4 5 6 6 7 7 8 8 9 9 vamos a la última y 10 vale perfecto vale vamos a coger la pelota vale la vamos a coger con las manos con las dos manos la vamos a colocar aquí delante vale lo que vamos a hacer vale colocando las piernas igual separadas a la altura de las caderas vamos a hacer un movimiento vale vamos a ir a la izquierda rodamos y cuando estemos en el centro la pierna derecha se cruza por detrás y bajamos a la parte izquierda de la pierna vale vale volvemos subimos estamos en el centro vale pero ahora vamos al otro lado vale pierna izquierda por detrás y queda de lado veis que el cuerpo yo lo tengo recto brazos estirados vale y se nos quedan las piernas así vale notaréis la tensión en el lumbar volvemos al centro vale conforme hemos venido vale ahora vamos al otro lado vale o sea vamos así y ahora como vamos con la pierna hacia delante vamos con la pelota igual y vamos a ir vale cuando ahora vamos con la pierna hacia delante por la pelota va igual vale va a la misma dirección vale subimos y la otra pierna estiramos ahí vale vamos a hacer 10 repeticiones en total vale podéis añadir 20 en casa como os he dicho vale vamos a ir despacito vale primero vamos a ir a ese lado vale subimos la pelota vale pensar vale pues si os mareáis con este movimiento pensar que al movimiento que va la pelota si vamos a la izquierda la pierna va a ir a la izquierda o sea la derecha va a cruzar a la izquierda vale o sea que vamos así eh ves la pelota es la que nos indica a donde se va a quedar vale rodamos hacia arriba cruzamos pierna derecha y se queda ahí una dos tres cuatro controlamos la respiración cuatro cinco cinco seis siete ocho ocho nueve nueve perfecto a ver si no es un es así que es un poquito lioso vale pero los ejercicios para lumbar estos va va muy bien vale es un movimiento muy muy bueno vale ahora vamos a colocar la el brazo derecho estirado al lado vale con la palma de la mano abierta abierta y el brazo a la altura del hombro vale vamos a colocar la pelota ahí vale vamos a contar hasta diez una dos tres cuatro cuatro cinco seis siete ocho nueve y diez vale vamos a pasar al brazo izquierdo igual vale colocamos el equilibrio de la pelota vale cuando lo tengamos empezamos a contar una dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve y diez vale cogemos la pelota vale soltamos ahí un poquito dejamos la pelota ahí vale y estiramos ahí un poquito ahí cambiamos al otro brazo igual un poquito vale soltamos vale ahora vamos a separar un poquito las piernas un poquito más abiertas de la altura de las caderas vale la pelota la vamos a colocar vale aquí en el centro vamos a coger aire en el centro cuando expulsamos vamos a girar el cuerpo todo lo que podamos toda la torsión que podamos darle a la espalda vale ahí expulsamos todo el aire cogemos aire volvemos al centro y al expulsar giramos todo lo que podemos y vamos a irnos al otro lado con tal que yo los pies los tengo hacia adelante vale no van girando los pies vale es una torsión de espalda bien vamos a hacer igual diez repeticiones pero como siempre os digo podéis hacer más cogemos aire al expulsar giramos en torsión todo lo que podamos uno uno dos tres tres cuatro cinco seis siete ocho nueve vamos a la última y diez vale perfecto vale dejamos la pelota en el suelo vamos un poquito hacia atrás relajando un poquito los hombros vamos a cambiar hacia adelante igual despacio relajamos vale bien ahora vamos a colocar las piernas a la altura de las caderas vale las cerramos a la altura de las caderas vale me coloco así para que veáis el movimiento vale cogemos y va y colocamos la pelota arriba vale cogemos aire y cuando expulsamos vamos sacando el culo hacia atrás vale para bajar totalmente el cuerpo recto vale vale aquí igual vamos a hacer diez repeticiones vale piernas a la altura de las caderas pelota hacia arriba cogemos aire al expulsar vamos bajando hay una estiramos la espalda cuando subimos uno dos tres cuatro cinco seis seis siete ocho vamos a las dos últimas nueve nueve y la última y diez perfecto vale apoyamos ahí y vamos hombros hacia atrás hacia delante espacio bien vamos con los últimos ejercicios ya vale, ahora vamos a hacer uno muy parecido al que hemos hecho con la pelota en la mano pero ahora lo vamos a hacer con movimiento vale, entonces vamos a colocar ahora la pelota aquí, vale, en el centro y lo que vamos a hacer es el movimiento de llevarla al lado y del lado llevarla al centro vale, aquí vamos a hacer 10 y 10 en el otro brazo, vale empezamos en el centro, vale, ahí cogemos aire al expulsar una dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve vamos a la última y diez perfecto bien vamos a la izquierda y vamos a hacer lo mismo cogemos ahí cogemos aire y vamos al lado una dos tres tres cuatro cinco 5, 6, 7, 8, 9, vamos a la última. Y 10, vale, dejamos la pelota en el suelo, nos vamos a tumbar boca arriba. Bien, el último, ¿qué vamos a hacer? Colocamos las plantas de los pies y estiramos las piernas en la pelota, que nos quede la pelota más o menos tocándonos los gemelos. Brazos a los lados separados del cuerpo, ¿vale? Cogemos aire y al expulsar subimos pelvis, cogemos aire y bajamos, ¿vale? Vamos a hacer 10 repeticiones y ya terminamos. Bien, cogemos aire y bajamos, expulsando, subimos. 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 9, vamos a la última. Y 10. Vale, acercamos la pelota. Vamos a abrir un poquito más los brazos para coger estabilidad. Vale, vamos a parar aquí en el centro, pero vamos a bajar los brazos a dos lados. Y poco a poco suave, vamos a decir que no, con la cabeza, sin estirar el cuello, ¿vale? Ahora lo queremos relajar, ¿vale? Entonces, vamos a hacer movimientos suaves. Ahí, del cuello. Bien, ahora vamos a parar en el centro. Y vamos a hacer tres respiraciones, cogiendo aire hacia atrás. Expulsamos hacia delante. Ahora vamos a expulsar el aire por la nariz, ¿vale? Para que aguante más el aire dentro y la relajación sea más intensa. Bien, vamos a la segunda. Y expulsamos. Y vamos a la última, a la que sí. Cogemos aire todo lo que podamos. Y expulsaremos todo el aire, bajando despacio. Expulsamos todo el aire del cuerpo. Bien, perfecto. Ahora, poquito a poco, ¿vale? Para no marearnos, nos vamos a ir a la izquierda. Vamos a bajar de la pelota por la izquierda. Y poco a poco, ¿vale? Vamos a incorporar el cuerpo. Y bueno, familia, hasta aquí la clase de pilates de hoy, ¿vale? Con el fútbol. Y nada, nos vemos en la próxima clase, ¿vale? Que será también con el fútbol, pero será de yoga, ¿vale? Hasta luego.